Este es un avance de la edición estelar de TV Noticias. Les diremos cuántas fallas tectónicas activas se han logrado detectar hasta el momento en la ciudad de Managua, como primeros resultados de un estudio que realizan expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM Managua. Además, la Comisión de Infraestructura y Servicio de la Asamblea Nacional dictaminó la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y Acceso de Vivienda de Interés Social. Les contaremos cuáles son los beneficios. Y conoceremos el análisis de psicólogos sobre el caso del ex profesor pedófilo buscado por el FBI y que vivió en Nicaragua. Estas y otras informaciones, hoy a las 6 de la tarde en TV Noticias.